hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon negro no es lo déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete es la primera vez en el anterior capítulo nos fuimos a esta ruta y capturamos a un gotita que es nadie más y nada menos que majo y si salió naturaleza tímida otra neutral y si aprendió finta y 5 carga mientras la le veía por fuera de cámara ganando ganando no aprendió nada willy tampoco garby 7a tampoco más suyo no aprendió golpe y puño de fuego y en cuanto a carla tampoco aprendió nada y sin más que decir vamos a continuar se preguntarán por qué estoy en la ruta 16 y no en el centro pokemon por una sencilla razón aquí hay nueva ruta un objeto la zeta grande y si voy a explorarla hasta primer pokemon de la ruta que es ni más ni menos que un ratón la vamos a no lo sé a mejor no me arriesgo a atacar a las patas no bueno vamos a atacar con un alboroto a ver si al menos lo aguanta bueno se hace la protec verdad con alboroto no me fío de mucho porque podría ser fatal vamos a colocar a miguel más bien y por si algo vamos a atacar con fuego pato y si si se nos lanza que el disparo de moda y vamos a usar fuego pato después de fuego pato nos lanza la hoja afilada lo aguantamos perfectamente usamos fuego pato y quemamos al swad loon si hubiera salido macho lo hubiera puesto miguel pero aunque fuera macho no le pondría miguel porque eso ya le pertenece a ese mote a llamar vamos a intentar con una pokeball porque no porque volve bueno estuve estuvo tan cerca entonces una super bol voy a intentar con un super bol super bol la super bol ve vamos a ver si lo capturamos o no si eso es capturamos a swad loon el pokemon arropado nos bajamos caídas de nutrientes y vamos a ponerle un mote por supuesto listo ya está el mote que se le asignó asignó a swad loon que se llamará ana y fue enviada al pc vamos a ver que me pudo haber salido por casualidad bueno el mismísimo swad loon vamos a ver si lo podemos derrotar falla como era suponerse su habilidad vamos a usar puño fuego y macho de un falla puño fuego y derrotamos a swad loon bueno no me voy a poner replantes por si acaso me sale un shiny por ejemplo y vámonos aquí y haber un mochilero por aquí en el mundo hay gente con formas de pensar muy dispares hay personas que piensan que su vida está muy aburrida pero otras estarían dispuestas a cambiársela sin dudarlo el mundo es rico gracias a la diversidad de valores a la que hace cara a la gente no hay duda no hay mejor escuela que viajar por el mundo y hablar con sus gentes eso es lo que más me gusta pero la mujer de esa caverna cree que vivir en la más absoluta paz es lo más importante de este mundo interesante vamos a hablar con ella está calladita mejor nos vamos un momento vamos a mirar puede ser claro bueno este claro parecía sospechoso ah claro se me olvidaba se me olvida el saori y no hay nada y detectamos un objeto por mucho me temo que estará arriba así que no puedo cogerlo de momento así que seguiremos adelante vamos con la bici y vámonos y ahora sí nos vamos a donde toca pero primero vamos a curar a nuestros pokemon y estuve leveleando tanto en la noria como en la cancha del gran estadio y por supuesto en la hierba alta qué casualidad que justo ahora encontráramos a su aglón vamos a ver hablando del rey de roma cómo estará perfecto no hay nada más que ver y vámonos a donde está la enfermera para que nos cure vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vámonos y ahora sí nos vamos ahora al la ruta 5 me pregunto me pregunto quién será la persona que describe los mensajes de los paneles si misterio que no resuelve que que no podríamos resaltarlo así por así por sí así de por sí alto jonathan ahora que los dos tenemos la medalla voltio quiero comprobar quién es más fuerte y nos enfrentaremos a nadie más y nadie menos que cheren cheren saca a laifar debe tener sorpresa vamos a vamos a ver si mazuyun acierta o no el puño fuego bueno sin antes de hacer feijal si antes no me hace feijal vamos a usar puño fuego como era esperarse la ipad es más rápido y acertó y saca tu voz vamos a ver si tenemos no por desgracia no hay nada porque frente a su voto podría tener corte furia así que mejor saco a miguel y para quemarlo no quiero que otro pokemon con el mote de mazuyun caiga bajo caiga frente a duboc vamos a atacar con fuego fatuo nos acerra con chafilo y le cambiamos la habilidad bueno nos baja la defensa si te cambiamos la habilidad y ya lo modificamos fuego fatuo y quemadito está quemado y vamos a hacer la misma táctica ya veo así que hace elegir usar este movimiento por supuesto una buena estrategia no cree vamos a atacar con infortunio no aunque podría haber lanzado niebla pero no vamos a ver miguel será capaz de derrotar a duboc y se cura con la valla sidra pero la quemadura le va consumiendo salud vamos a hacer infortunio de nuevo bueno optó por atacar que inteligente fue cheren al usar el hidropulso ahora se activó el torrent bueno ah mentira no se activó el torrent es debido a que le cambiamos la habilidad con momia ya que duboc le dio por atacarlo con conchafilo y eso ocasionó que cambiara su habilidad así que ya no se fortalece los ataques de tipo agua cuando está en apuros uy no se hace crítico pero lo bueno es que duboc cayó de la quemadura eso es lo bueno saca pancir voy a colocar a carla mismamente a pancir no lo podemos quemar porque es tipo fuego obviamente un pokemon tipo fuego que se queme y lógico no creen pancir intimeamos a pancir y intentaremos hacer bucle de arena aunque no estoy utilizando excavar Nos tira bosteso Lástima que tendremos que cambiarlo Bueno Vamos a atacar con un mordisco Y ya está Si nos duerme, que nos duerma Si, que nos duerma, si quiere Sacará tranquil Y voy a buscar un buen oponente para tranquil Miguel está en las últimas ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Si, ¿por qué no? Garby se tiene nada Mismamente Aunque Carla tuviera tumba rocas No puede luchar porque está dormida Así que Garby se tiene nada Entonces, vamos a usar Cinco rayos Aunque Bueno, pues sí Me arriesgué porque podía tener detección Y sí Cheren evolucionó a su Pidog Tranquil Te advierto que esto no ha terminado aún Bueno Yo diría que sí Claro Si Garby se tiene nada Bueno Está claro que Garby se tiene nada Cierra No es Darumaka Con su habilidad Entusiasmo Bueno, aunque Si tuviera entusiasmo Podría aceptar de todas maneras Porque Es un ataque especial ¿Por qué? ¿Por qué no consigo ganarte? Veo que sois tan amigos como rivales ¡Perfecto! Una sana competencia os hará mejorar a ambos Venga, vamos Bueno Es una lástima Quería atrapar al Pokémon de la ruta Anda Pero si es Camila Adoro los festivales Le alegran aún no la vida ¿Y este? Es Mirto El campeón de Tecelia ¿Campeón? ¿Y qué nadie dice Estás un campeón Aquí perdido en medio de la nada Sí Qué atrevido No puedo creer lo que oigo Vaya niño más descarado Me presentaré Soy Mirto Campeón de la liga Pokémon de Tecelia Y por cierto No estoy perdido Estoy de viaje Jajajajaja Jajajaja A que risa Con estos personajes Conozco hasta el último rincón de Tecelia Como la palma de mi mano Yo me llamo Cheren Y soy de Pueblo Arcilla Mi objetivo como entrenador es convertirme en campeón Mmm, sí, es magnífico viajar con un objetivo tan claro Y dime, ¿qué piensas hacer una vez que te hayas hecho con el título de campeón? ¿Se puede aspirar a algo más que hacerse fuerte? Bueno, Mirto como que hace uno preguntar qué es lo que hará después de cumplir sus metas Uno de esos que preguntan qué hará después de tal cosa Y en eso consiste ser campeón, ¿no? En ser el entrenador más fuerte Mmm, ser el más fuerte, ser el más fuerte, ¿eh? ¿Crees que es bueno que sea tu única meta? Y que conste que no estoy poniendo en duda tu buen juicio No, ¿qué va? Yo he llegado a la conclusión de que también es fundamental Que la gente refuerce su amistad con los Pokémon Puede que lo entendáis mejor si probáis a combatir contra ellos dos ¿Por qué no libráis un combate Pokémon por parejas? ¡Eh, vosotros, venid aquí un momento! De acuerdo, pero antes Así se hace Ya podemos empezar Y nos enfrentaremos a los escolares A un par de escolares A Regina y a Blasco Herbier y Herbier Ambos sacan a sus Herbier Podrían ser amenazas O pueda que no Lypar y Matsuyun Una vez lucharon juntos Se enfrentaron entre ellos Y ahora se enfrentarán juntos a los Herbier Espero que ambos no tengan intimidación O si no sería problemático Ataque bajado Ataque bajado Bueno, menos mal que es uno con intimidación Vamos a atacar con Puño fuego Persecución No le hizo Fake Out Para los que no lo sepan Fake Out Es sorpresa En la versión inglés Se cura con la Valla Sidra Y acertamos El Puño de Fuego Y derrotamos a Herbier ¡Qué buen trabajo en equipo! Empleamos Cheren y yo Y casi aumenta El nivel 28 Hace derribo A Lypar Claro Como Lypar Tiene muy poca defensa física Ataca a Lypar Y se hace daño a sí mismo Y va sacando a Duwold Esa vez no voy a cambiar de Pokémon Voy a intentar atacar con Puño de Fuego Se hace poco energía Si no lo derroto Duwold lo hará Y derrotamos a Herbier Y ganamos experiencia Al nivel 28 Y ganamos a Regina y a Blasco Mi Pokémon ha estado buenísimo Mi Pokémon ha combatido porque yo se lo he dicho Y vámonos Y vámonos Vosotros no habéis ganado pero ha sido un combate espléndido Vuestros Pokémon también parecen haber disfrutado mucho Te diré algo jovencito En el mundo hay gente como tú Que solo anhela la fuerza Pero también hay gente Quien se contenta solo con la compañía de sus Pokémon Hay tantas opciones válidas como personas Por ejemplo Tu idea de lo que significa ser campeón y la mía son muy distintas Reflexiona sobre esto que te digo Venga vámonos Al puente de Fallenz El puente de Fallenz está aquí al lado El más fuerte es el campeón No hay más vuelta de hoja Bueno Entonces Pero antes de Dejarlo por ahí Vamos a Bueno Iba a buscar un Pokémon de la ruta Pero Parece que alguien Me ha retado un combate Pero bueno No pasa nada Intentaremos hacer un combate rápido Eso sí Si Machu no falla Su puño de fuego El cual Me olvidé de cambiarlo Por completo Pero bueno No pasa nada Y falla Serio Le das Dejas que aprenda Cabezas Sabiendo que no es muy bueno En ataque físico Bueno Y listo Derrotamos Y ganamos a Noemi He perdido Pero creo que ahora Bla 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 No leí completamente Y no me interesa Así que vámonos A cambiar Antes que nada Voy a cambiar de Pokémon Bueno Voy a colocar a Miguel Por el simple hecho de De quemar Para así atrapar Y vámonos Con el primer Pokémon De la ruta Primer Pokémon De la ruta Que es Ni más ni menos Que un Minchino Vamos a quemar A Minchino Y a intentar A intentar Atraparlo Vamos a quemar No afecta Obvio Es tipo Fantasma Como le va a afectar La rapidez Es tipo Normal Y vamos a usar Como siempre Pokéball A la primera Si no funciona Superball Si no La ultraball Si A la primera De lujo Minchino El Pokémon Chinchin Ya Si Vamos a Ponerle El mote A Chinchino A Minchino Que diga Y se llamará Y listo Y Con esa captura Exitosa Ah Que Que me tapo Con ese árbol Ah Y justo ahora Me sale Antes Cuando me iba a despedir Justo ahora Me sale Minchino Pero bueno No pasa nada Voy a huir Y ya está Y Vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete Subo videos Todos los días De acuerdo al horario De mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Carla Velázquez Garby 7 A Adocerex El Lucio X Historia de Terror Conoco Willy Miguel Ángel Gamer Clásico Gino Grueso Y Temajo Katastorm Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!